Si ya te quise cantar Era por verte feliz Por querer imaginar Esta canción la escribí Solo por verte soñar Solo por verte reír Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame dar el calor Déjame amar que te quiero amar En un sistema solar Donde tu sol sea mi corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Pero también sé que ese dolor También me ha hecho sufrir No digas que es igual y diferente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti 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 Mi